Y ya ven en su pantalla que me encuentro con nuestra amiga Adriana Romero, quien estudió educación especial y además es tanatóloga. Y me da mucho gusto que esté aquí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes a todos y excelente 2024. Eso, me gusta la actitud. Oye, y justo eso le falta a muchos jóvenes, que están como ensimismados, que están apáticos, se ven tristes, hasta los veo jerosos. Y yo digo, esto no es normal, como que las mamás dicen, ay, es su etapa de adolescencia, pero yo veo que como que no pasa esa etapa. Cuéntanos de este tema, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, fíjate que actualmente nos estamos enfrentando a una situación bien complicada, desde niños pequeños hasta adolescentes que ya están viviendo situaciones de ansiedad o de depresión. Antes esto no se veía, era más de adultos. Y qué buena pregunta haces, porque lo más importante es que los papás estemos conscientes que tenemos que observarlos y comprenderlos. Porque muchas veces, dependiendo de la edad, es la forma en cómo interpretan lo que está pasando. Y a veces pensamos que ellos piensan como adultos y no nos ubicamos en las necesidades que tienen de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, esa sería una. Otra cosa importantísima es que les crees rutinas desde pequeños, porque recuerden que las rutinas lo que hacen es generar equilibrio a nivel psicológico. Que haya un horario para la comida, un horario de juego, un horario para dormir, eso les da seguridad. Y los vas enseñando conforme va avanzando la edad a que sean jóvenes después organizados. Algo importante también es que los apoyamos en la socialización. Actualmente, con tanta tecnología, es increíble ver en las casas cómo están todos los primos, pero todos están con la tablet, con el teléfono. Entonces, esta parte de que socialicen, de que conozcan más niños o más jóvenes que compartan información, pues ya se queda atrás, ¿no? Entonces, eso es importante. También la parte de tener tiempo con ellos, no importa la edad. A veces pensamos que porque son más grandes, ya no es tan importante nuestra presencia y no es así. Desde que son pequeños, tenemos que dedicarles tiempo, pues ahora ya de calidad, ¿sí? Pero que siempre haya este tiempo, ¿no? Para ir al cine, para irnos a tomar con nuestro hijo adolescente un café o para ir a comer o para acompañarlo a algún evento deportivo, qué sé yo. Entonces, eso es importante. Y bueno, finalmente, si nosotros hacemos todo esto y seguimos viendo que el niño o adolescente se deprima, pues sí tenemos que buscar apoyo profesional, ¿no? Porque recuerden que tristemente, actualmente ya hay un índice de suicidio de jóvenes que también ha crecido de manera alarmante. Y si no observamos, como decía hace un momento, pues cómo podemos saber que nuestro hijo nos necesita, ¿no? Recuerden que cada hijo es único y que el amor y el apoyo sistemático es lo que nos va a decir por dónde tenemos que irnos. Me encanta lo que dices y algo que también nos has comentado en ocasiones anteriores es que muchas veces creemos que ponerles límites, rutinas, horarios, es, ¡ay, es que no lo quiero! O, ¡ay, lo maltrato! Y es todo lo contrario porque después vamos a salir a la sociedad y no te van a esperar, no te van a preguntar si estás bien, si estás mal. O sea, uno tiene que seguir el ritmo. Entonces, pues ahí, repetirles ese mensaje a los papás por si no les quedó muy claro. Sí, recuerden papás que la autoridad y límites es la base para crear adultos felices y equilibrados. No nos confundamos. O sea, una cosa es que los tomemos en cuenta, que les pidamos opinión sobre algunas cosas, pero recuerden, los maduros somos nosotros. Lo que sabemos que es lo mejor para ellos somos nosotros. No les dejemos esa responsabilidad. Y acuérdense papás, si estamos bien nosotros, nuestros hijos van a estar bien. Pero si no estamos bien nosotros, aunque queramos apoyar a nuestros hijos, pues no va a ser lo mismo. Te agradecemos muchísimo que vengas a compartirnos este bonito mensaje. Gracias y te esperamos pronto, Adriana. Muchísimas gracias. Es un gusto y saludos a todos los papis y niños de Córdoba y de toda la región.